Y ahí es donde está adoleciendo, que coraje de rayas después de ese balón que trató de meter como centro el número 8 Ernesto Vásquez y que por poco, por poco toma mal parado a sus propios compañeros Aquí viene Alfaro, por abajo, se acompaña, queda suelto todavía, Ramírez ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Oaxaca! ¡Sí! El gol es negro y naranja El gol es de los alebrijes Gol de su delantero, número 10 Gustavo Ramírez Balón por en medio Se lleva la marcación del Pollo Briseño A la salida, Pinto Dada puede hacer 33 minutos de esta primera mitad Segunda semifinal de Copa Oaxaca ya tiene uno El Atlas 0 Y se quedó a nada Pinto desde el complemento Aquí observamos a el Goyo Torres Está levantando el brazo derecho en el cobro Hipotético de una falta Aunque también se perfila con la pierna derecha Sergio Mauri Ponce Dos elementos de alebrijes Ahí en la barrera Centro, balón que pasa El balón muerto, remate Omar Bravo El arquero Todavía a gol ¡Gol! ¡Del Atlas! ¡Flavio Santos! Está teniendo el rebote Después de que Arias había evitado Un primer remate De Omar Bravo Tordesillas y Santos Está mandando la pelota al fondo La afición escasa por cierto Pero afición al fin y al cabo Está festejando Ahí la pelota quedó rebotada Remate de Bravo Zafa a Sergio Arias Contra remate por parte De Flavio Santos Que regresa a la institución rojinegra Me parece que alcanza a desviar Gustavo Ramírez En última instancia Aquí lo observaremos Mucho más claro No es el número siete Es Raimundo Torres El que también cambia ciertamente La trayectoria Prima con potencia Y Flavio Santos Ha empatado el encuentro Siempre cae bien en estos momentos Pinto jugándole al vivo El chileno tiene experiencia Aquí viene el primero La gente animada Perfil zurdo El silbante dice Venga el primero Vienes en camino ¡Sí! El gol es de Oaxaca El primero El técnico Rayas Inmutable Ni se mueve Viene el primero Fue para Oaxaca Y viene por supuesto Raimundo Torres A darle aliento A su arquero Sergio Arias Aquí está Que bien cobró Sensacional Engañando a Pinto Que le había dicho Había leído sus labios Fuerte, fuerte ¿Dónde le vas a poner? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí tratando de presionarlo Pero vaya No se presionó ni tantito El disparador del equipo De Alebrijes Y viene Omar Bravo Viene el primer penal del Atlas Ahí está Arias Aquí viene Bravo Omar se perfila ¡Tiro! ¡Gol! Gol del Atlas de Guadalajara Se está empatando Esta serie de penales Con potencia Y por el centro Ahí está el número 9 Del equipo atlista Y por supuesto Ahí saluda Sergio Arias Porque lo conoce Un tradicional cobro De Omar Bravo Casi siempre los hace Así fuerte Casi en medio Este más arriba Incluso si el arquero Quizá no se mueve También hubiera sido complicado Ante la potencia Que le imprime Bravo A su disparo Lo vemos en esta toma Completamente rosa Aquí viene el cobro Rápido ¡Sí! No lo pensó Ni dos veces El hombre de Oaxaca Que tira de esta manera Para marcar el segundo Para su equipo Dos por uno Ahí está Justamente Braulio Godine Es el hombre Que se encaminó Y tiró Lo vemos una vez más No, no No es Braulio Finalmente es el número 6 Fernando Madrigal Quien lo hace de esta manera Certero Pegado al poste Dos por uno Oaxaca Y ahí está Todo el mundo Haciendo las anotaciones Ahí está precisamente Este integrante De la directiva De Lebrijes Viene el segundo Y viene Goyo Torres Camisa 13 Aquí está Sergio Arias Silba el árbitro Perfilado de zurda Goyo Torres Ahora sí Viene El tiro Gol 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 del Atlas Impecables E implacables Los anotadores Tanto de uno Como de otro equipo Lo hace de forma Sensacional Ahí está con la zurda Engañando al arquero Arias Que se va hacia el otro costado La gente animada Luis Enrique La gente animada La gente expectante De pronto El apoyo va más Sobre Arias Que esperan Le dicen que le aguante Dicen que le aguanten Que detenga uno Ahí se mira a Lebrijes Por otra vez La comandada En los penales Y el hombre más importante De este equipo Joven 23 años El paraguayo Gustavo Ramírez Metió el 1 por 0 Este puede ser Un momento fundamental Se encamina De pierna derecha Viene decidido El paraguayo ¡Sí! El gol negro Y naranja El gol es para Oaxaca Lo hizo muy bien Ramírez Bueno pues ahí están Justamente No podía ser de otra manera El goleador El hombre que Abrió el marcador Ahí muy cerca del centro Ahí moviéndose Antes de tiempo El arquero Pinto Y viene Ahora El Atlas El tercero Para el equipo De la Perla Tapatía El número 17 Ahí está Yair Alejandro Barraza Ahí está También Sergio Arias Con la zurda Barraza Tiro Y gol Alcanza Va a tocarla El número 1 De Lebriges El demorado Y no porque ya haya llegado tarde Pero en esta En esta jugada Y en el cobro del penal Si alcanza a dar el manotazo Pero lamentablemente Para su causa Por supuesto Va al fondo de su portería Más parejo Luis Enrique No puede estar esto Más parejo No puede estar Estuvo a nada Arias De detener el penal Simplemente el A Quedó en la tribuna Se viene el cuarto penal De Lebriges Aquí viene el cobro Parece que es Medina El hombre que ingresó Seguramente porque Le pegado Lo falla Lo falla Medina Y el estadio De repente Cae en un silencio Abruador José Medina El 27 Termina errando Quiso colocar demasiado Y el arquero chileno Pinto aguanta Perfecto Lanza el manotazo El si llega El Atlas Estaba muy cerca De ser finalista El primero que falla En esta serie Tomó mucha distancia Y como que Quiso correr Los 100 metros planos Este José Medina Bueno pues Al momento de pegar La pelota Lo hace Muy cerca del centro Y cuidado Porque viene el cuarto de Atlas Sergio Moury Ponce Con derecha Sergio le pega gol Implacable Sergio Moury Ponce Tiene potencia Tiene cañón Y tiene puntería Así que Toma mano La escuadra visitante Cuidado porque Viene el quinto De Alebrijes Y todo puede acabar A continuación Si lo falla Tiene toda la responsabilidad Al hombre del Atlas Que venga Si lo mete El Atlas Será finalista Antebo Marcas Si lo falla Todavía viviremos El drama Que situación De Alebrijes Y en el tiro A el Atlas De Guadalajara Y por supuesto La fiel festeja Y toda la afición Allá En la Perla Tapatía Y en todo el estado De Jalisco El Atlas Al final fue el que Se aferró Baza la victoria Justamente este arquero Estuvo cerca De evitarlo En el tiempo regular Quiso